Así que eso no me preocupa. Y de que quieran militarizar, este gobierno lo trató de hacer. Los que están apoyando al señor Valdizón se pasaron cuatro años diciendo que Otto Pérez no iba a ser candidato a la presidencia porque le iban a hacer un juicio. No pudieron hacerlo, sencillamente porque no tuvieron pruebas y no tuvieron argumentos. Que quiera militarizarse la Policía Nacional Civil es una gran mentira. Aquí yo he dicho claramente y lo vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con la reforma policial, estoy de acuerdo con que en un 95%, hay 5% ahí que tenemos que hacer una sugerencia nosotros, pero en su globalidad estamos de acuerdo con la reforma policial, la vamos a llevar adelante. Señor Valdizón, ¿le despejó los temores? Yo creo que el señor Pérez anda en otro lado, porque yo nunca he hablado de su pasado, porque yo soy un hombre que va al futuro. Represento a la juventud, represento el cambio. A mí no me interesan los problemas que haya tenido en el pasado, ni si estuvo en la guerra o no. Yo voy hacia el futuro y que quiero toda Guatemala vaya con Valdizón hacia el futuro, a cambiar esta nación, a tener oportunidades, a generar empleo y trabajo, a tener seguridad, y que juntos vayamos hacia el nuevo futuro, hacia una nueva Guatemala y no retroceder al pasado. ¿Algún comentario? Pues, sencillamente me da risa, fíjese, porque nuevamente las contradicciones... Señores, por favor. No. Gracias. Ahora sí, la misma amnesia que él dice. Me da risa, porque la misma amnesia que él dice es la que hoy viene aquí a hacer gala de ella. Ha estado diciendo que Otto Pérez tiene las manos manchadas de sangre. Lo mismo que dijo la señora Sandra Torres. Exactamente el mismo script. Parece que él habla, pero la señora es la que le hace el discurso. 30 segundos. No, me falta todavía. Yo creo que no. No, 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 por la pausa. Adelante, pensé que la pausa... No, era solo una pausa. Era el énfasis. Sí, era una pausa nada más. Pero tiene unos segunditos más por la pausa. Ok. Pero le quiero decir, él ha hablado del pasado y ahora quiere hablar del futuro. No, el pasado es importante para no cometer los errores y nosotros vamos para adelante. Y tiene 15 segundos más por la pausa. Nunca más al pasado. Lo dijo Gerardi. Y lo asesinaron. Nunca más al pasado. Yo creo que el señor Pérez sueña con Sandra Torres. Gracias. Lo dejamos pendiente.